Bueno, gracias por vuestro interés, porque aunque empezamos poca gente con la idea esta de crear algo como ya lo sabría y los programas y los proyectos de entranquear, los otros que hay malestar, bueno, vemos que podemos tener esperanza desde luego con la ilusión que esperas mutis al estar aquí tanta gente y tanta gente que no ha podido venir porque estaba todo montado. Yo solo quería explicaros una cosa, para la información que queráis tener sobre Yautarrea, podéis enviarlos un correo a la dirección que ya conocéis, a plantear arroba yautarrea.net y os podemos facilitar a partir de ahí, podemos estar con vosotros, podemos quedar a hablar tranquilamente y conocernos para explicaros de lo que se trata. Yo ahora solo quería decir, nada más en un poco la filosofía de esto, que es que nosotros vivimos en una casa muy antigua, muy bonita, en un edificio, porque pasa mucha gente, muchos amigos nuestros viven en casas parecidas, otras nuevas, hay de todo, pero nos parecía más que usar un nombre que usamos desde la casa. Para esto era dotarlo a este grupo, a esta idea de un alma, y para eso nos fijamos en el símbolo, en el aburú, no porque fuera una cosa ya tan tóxica aquí, sino porque es algo que nos une al otro lado del Atlántico, que el aburú está utilizado por los MIGMAC y por otros grupos de las primeras naciones, desde el Atlántico de Canadá, desde hace al menos 400 años. Hay muchos sitios en los que se usan más que a mí, más que nosotros. En algún sitio en el que, si queréis mirar este símbolo en nombre todo, os puede aparecer como que es una grafía tradicional de los Ojiwa, en los grandes lagos. Y los MIGMAC, Agustín lo sabe perfectamente, porque lo ha visto desde que era mi niño, ellos lo usan en todo tipo de decoraciones. Ese es un poco el espíritu. No es que queramos que sea nuestro solo o nada, sino que lo queremos compartir con todos, y sobre todo queremos evitar los prejuicios, y por eso también hemos cogido el aburú, porque a pesar de ser algo para muchos peyorativo, nos parece que hay que quitarse de encima muchos prejuicios, para evitar los roces y para abrir un poco la mente. Y por eso también, la idea de Jan Jardera es siempre la de buscar, en la medida en la que podamos, la novedad. Todo lo que hemos pensado, hablado y organizado, es siempre con algo que aporta, o que va a aportar discusión, y lo que queremos es que se debata, que perdamos el miedo a debatir, y el miedo a hacer el relicudo, porque la vida es muy torta, y yo creo que hay que compartir muchas ideas. Yo creo que el congreso es suficiente, o sea, es más importante lo que vamos a contar a partir de ahora de todos los ponentes, y solo agradecer de nuevo vuestra discusión, y es lo que nos empuja un poco a salir, un poco no, empuja mucho, a salir con nuestros congresos y con nuestros proyectos. Gracias, estoy ahí. Gracias.